Durante la madrugada de este miércoles, el Departamento de Policía de Los Ángeles verificó un cuerpo encontrado en Venice Beach como el del luchador Zap Gaspar, quien desapareció el fin de semana mientras nadaba con su hijo. Más tarde, la empresa WWE confirmó el fallecimiento de Gaspar a la edad de 39 años. Cabe recordar que en su acto final, Gaspar instruyó a los socorristas para salvar la vida de su hijo. Gaspar fue conocido en la WWE como la mitad del equipo Crime Time con G.T.G. El buen favorito de los Panácticos se unió memorablemente a John Cena durante su rivalidad en el 2008 con JBL y compitió por los títulos de los equipos de la WWE Tag en Sumer Slam 2009. Chad y G.T.G. se enfrentarían después a una caída en el 2010. Admirado por sus amigos y colegas por su calidad de humor, Gaspar no era ajeno a los actos heroicos. En el 2016, rompió un robo a mano armada en Coral Springs Florida, inmovilizando al sospechoso hasta que llegó la policía. Gaspar también era un individuo multitalentoso, creando su propia novela gráfica y actuando en varios programas de televisión y películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!